Lo que voy a hacer, cuando me la consiga de oro, voy a hacer copia A ver, ahora mismo todas esas copias están bregando al cien ¿Cuántos? 34 No, no es capi que puedo Yo, ¿y se ojo? ¿No te pones? ¡Jale, se te pierde! Me he olvidado que esto no es una sniper Me salga de tiro a tiro y yo apuntando como dispara el disparo Vamos para allá Quitear,美元 o system bajo Boca Chau Pueszinho Los Tres L Chandr prontae Monte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí está ahí muerto gracias, muchas gracias esta es donde la copen la tuya era más que la mía no, golpe ahí está no vi, no vi dónde estaban antes que esto pase, toma uno chavo, compra otro porque no me fijé con esos dos cabrones dale, 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 pues los tigres te vienen cogiendo, yo creo que podemos ir por la izquierda voy a hacer el loro, pero ya que carado, tíralo ve, podemos ir por la izquierda como para acá mmm, si, perfecto vamos por ahí, tranquilo, porque son como para winery, pero por ahí, chiquelo para adelante, no pares aquí vámonos, 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 vamos por toda la esquina rápido si no te da break, brincas para abajo, vale, yo voy a brincar porque no me dio break ya está enfrente, nadie todavía está enfrente chavo aquí chavo, chavo nunca me ha acabado no me sabe nadie todavía ¿como subir para arriba? sí no, la tormenta, una caja de placa Si podemos subir, yo creo que no, ah pero hasta aquí, hasta ahí porque ahí está la tormenta No es por acá, por aquí no ¿Tiene chaleco? No, nada Acá, me voy a coger ese big bounty ¿Tú tiraste el bife que me hiciste por allá o qué? No, que por acá este, encima del techo podemos treparnos Dale, dale, para donde, por aquí, por ahí arriba Voy a trepar para mirar el ambiente Si tenemos que darle para adelante como quieran Ok, déjame ver esto Ahí tiraron un JV, eso es lo que yo necesito un JV Ok Están los chavos, rápido, mira una caja acá Ya tenemos los chavos, este es los chavos y... ¿Dónde está? Voy para allá contigo Ya Tiene que ir bien rápido Ok Eh, tenemos gente acá Y gente en Wining Esto nos están campeando aquí Ajá Aquí Podemos ir después para este o para el otro Ustedes que yo... Están ahí esperándonos Yo voy a coger para allá JV Que yo voy a cruzar para adelante A ver, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Tiene para acá, rápido Está ahí abajo uno Yo me voy a meter por atrás Están en la iglesia, ¿verdad? A ver No sé, al frente, al lado, al lado, al lado, al lado, al lado ¿Bombé uno? ¿Bombaste uno? Es el de arriba, el de la toja se tiene que tirar Si se tiró, se tiró para acá Brincó Vente, 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 para que no podamos Vamos a meternos abajo ¿Las o arriba? Lo levantó Está aquí con nosotros Si, está arriba Están arriba ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Déjalo ahí que se maten! ¿Tienen máscara aquí, ¿no? Sí Ok, es que no, hay uno cogiendo para acá No te pongas a lutear mucho, ¿neces algo o no? No, no, estoy bien Ok No necesitas nada, yo necesito placas ya Ya tengo las placas Ya estoy bien, voy para allá Un par de balas Estoy bien, baja la placa y todo Acá no me aparece nadie Tengo dos inyecciones, perfecto Escucha, escucha Una heartbeat Sí Los de allá arriba Tenemos... cuatro Los de allá arriba Todos están en la zona de seguridad ¡Suscríbete! Tiene un par de placas aquí, aquí en una caja, me voy a ver el buloom por si acaso. Alguien va a entrar para acá abajo. Ok, jalo para allá. Podemos irnos por la derecha. Para abajo del puente, ¿no? ¡Ay! Se me olvidó. ¿Por allá? Sí, yo voy a jotar. Tú tienes mascaradita, ¿vale? Pero porque esto sigue tosiendo, solo que me encojona. Tienes que hacer rápido. Tienes inyección de hitos. Ok. Es tres. Quedan tres. Yo se lo voy a tirar ahora. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Se tiró para abajo. El otro está arriba. Ya. 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 Bueno, compañero. Enemigo amativo. Jeje. 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 Si alguien me oye ya diciendo. ¿Cómo va a poder desestacar? ¿Quiénes voy? Bueno. Hola. Ya. Bueno. bueno yo lo estaba esperando afuera estaba esperando afuera, tu te metiste para adentro si porque tu lo viste cuando se tiró que estaba tumbado, el otro se tiró que estaba tumbado